Paqueras pues nos llegó mercancía, acércate compañero Del modelo águila puntal alta en color choco Mira nada más que chulada de bota Con su zipper para las personas que batallan del empegne Y también en color negro disponibles en todas las tallas para envío inmediato Así es que anímate y cotiza las tuyas, saludos